En mi corazón Ingrato amor Que tanto añoro Vaya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Que me la traigan si no voy con ella Y no me diga acá si me voy con ella Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja en el alma de tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto añoro Que tanto añoro Marjano imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Que tanto añoro Amor Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Muchas gracias 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 Gracias